Buenas noches, pueblo salvadoreño. Bienvenidos a la primera emisión de Nuevas Ideas TV, un espacio para el debate político libre de ideologías partidarias e intereses de grupos de poder. Nuevas Ideas TV defiende los intereses del pueblo, a diferencia de la mayoría de programas que representan intereses corporativos. Los mismos de siempre cuentan con la mayoría de espacios en los medios tradicionales. Este será un programa donde habrá una verdadera libertad de expresión y se dirán las cosas como son, sin censura ni presiones de grupos de poder. Este será el espacio para dar a conocer los retos del país nacidos de un genuino compromiso con el pueblo salvadoreño, para dar a conocer esas nuevas ideas y nuevos líderes, para encontrar las soluciones a los problemas del país, para poner primero los intereses del pueblo. Para eso han nacido Nuevas Ideas TV. Este será el espacio que iluminará el debate político con nuevas ideas que solucionen los problemas del país y construyan una mejor nación. Soy Mario Durán y sean bienvenidos a Nuevas Ideas TV, el programa de ustedes. Gracias por sintonizar Nuevas Ideas TV. Esta noche iniciamos conversando con tres personalidades reconocidas a nivel nacional por su independencia de criterio de autonomía en el ejercicio de sus profesiones. Los tres representan voces diferentes a los analistas prepago, que saturan los medios de comunicación tradicionales. Esta noche tenemos el honor de contar con la presencia de Marvin Aguilar, antropólogo cultural, analista político, catedrático y columnista. Giovanni Galeas, Giovanni. ¿Qué tal? Giovanni es un excombatiente, analista político y escritor salvadoreño, especialista en la historia de El Salvador. También tenemos a Roberto Cañas. Roberto, buenas noches. Un gusto. Roberto Cañas es político, economista y educador. Su participación en el conflicto armado lo lleva a ser miembro de la comisión que negoció la firma de los acuerdos de paz. De ese momento a la fecha, Roberto no ha dejado de señalar situaciones de corrupción y alertar sobre las necesidades de la transparencia en El Salvador. Ahora nosotros nos encontramos en el primer programa de Nuevas Ideas TV, que es precisamente ese espacio que el pueblo tiene para expresarse y obviamente para decir las cosas que nunca ha dicho antes. La primera pregunta que me nace a mí decirles en este programa es ¿Por qué a través de la historia reciente Nayib Bukele ha sido atacado por dos partidos políticos, cosa que antes no se había visto? Se unieron dos fuerzas antagónicas y ahora resulta que están en contra de una sola persona. ¿Por qué de esto? Marvin. Yo creo que lo que nos deja claro esto es que los dos partidos, llamados tradicionalmente grandes partidos, que han ocupado el poder total, se han terminado corrompiendo. Esto los ha hecho perder su ruta ideológica. Arena, que se dice liberal, ha terminado siendo un partido ultraconservador que ve al Estado como un patrimonio de grupos de interés que financian el partido arena. Y el FMLN finalmente abandonó la ideología de izquierda para quedarse a administrar el sistema neoliberal que descubrieron una vez estando en el poder les beneficia económicamente. Entonces, claro, surge una tercera fuerza que amenaza con quitarles este poder político, que ellos habían entendido después de la firma de los acuerdos de paz repartírselo en una falsa dicotomía y hoy ven que peligra ese poder político y claro, se unen para evitar perder ese control del poder que han tenido durante 30 años. Pero realmente hay fuertes intereses que unen a estos dos partidos en contra de una sola personalidad. Es decir, ¿qué los ha llevado a atraerse tanto y atacar a una sola persona? Lo que pasa es que los dos partidos se entronizan, digamos, como... o entronizan el bipartidismo en El Salvador a partir de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz diseñan un régimen que yo le llamo el régimen del 92, que duró 30 años, ¿no? Que es lo que llevan hasta ahorita y había un bipartidismo. Arena se sentía cómoda combatiendo contra... a partir del anticomunismo con ese fantasma de la izquierda que venía desde el 32 con el estigma del comunismo, ¿no? Y a la vez la izquierda representada en el FMLN se sentía cómoda luchando con una derecha tradicional, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en el camino, 20 años de arena, casi 10 del FMLN, los proyectos de los dos partidos que fueron concebidos durante la guerra y para combatirse entre sí, la representación de la derecha en El Salvador, la representación de la izquierda en El Salvador, sus proyectos políticos se agotaron, se quedaron anclados en el pasado, en el siglo XX, y se desnaturalizaron. Durante 30 años no tuvieron un contendiente que no fuera su imagen en el espejo, digamos. Son enemigos que terminan por parecerse y cuando emerge una figura como la tercera fuerza, yo creo que ambos partidos se desconcertaron en un principio, no supieron cómo reaccionar y no hicieron lo que se llama ayornamiento político, no una puesta al día de sus programas. Entonces se quedaron anclados en sus mismos discursos del siglo XX, es como peleándose entre ellos y el gran desconcierto, por ejemplo, para arena es que no pueden acusar a esta tercera opción, a esta fuerza emergente y a su líder de los epítetos y los viejos pleitos de comunista, castrista, chavista, bolivariano, comeniño. ¿Por qué no? Porque también en esta fuerza hay gente de derecha y el FMLN no encontró también cómo combatir a Nayib Bukele con los criterios con los que combatía históricamente o tradicionalmente arena. Yo creo que la emergencia de Nayib fue como tan precipitada, la coyuntura se dio muy rápido porque lo primero que hay que recordar es que Nayib Bukele tiene seis años en el escenario político, estamos en 2018 y él empieza en 2012, seis años, entonces es una emergencia bastante rápida, veloz y creo que eso desconcertó a las dos fuerzas que estaban ya con sus proyectos políticos desgastados, muy desgastados, anclados en el siglo XX como referencia y no habían terminado de llegar al siglo XXI. Ambos, tanto Du Giovanni como Roberto, pues son excombatientes, ¿no? Ustedes vivieron la guerra. Perdón, en mi caso sí, excombatiente, en el caso de Roberto sí, un comandante. Un comandante, un comandante histórico, por cierto. Lo sabemos, lo sabemos, pero Roberto, imagínate, tantos años pasaron en la guerra, se firmaron los acuerdos de paz, tú fuiste partícipe de ellos, ¿tú te sientes cómodo con lo que ha sucedido en esta fecha? Es decir, ¿ha venido siendo obvio ese proceso en el que el FMLN cada vez se parecía más a arena? Bueno, cuando hay una enorme cantidad de personas que de manera generosa entregaron sus vidas por las transformaciones sociales, el grado de decepción es enorme porque la pregunta es a la vuelta de, después de la firma del acuerdo de paz, después del sacrificio de tantas personas, ver que el modelo económico, por decir algo, está intacto, ver que los esfuerzos que se hicieron para crear una fuerza político-militar con una presencia internacional muy fuerte, terminaran prácticamente en mantener la situación del estado de cosas igual. Entonces hay mucho hartazgo de la población, de la clase política en su conjunto, hay una acumulación de descontento, un malestar por el maltrato que han recibido muchos militantes y simpatizantes del FMLN, hay también pérdida de credibilidad. Las personas están muy decepcionadas del desempeño de los partidos porque miran que han pasado 30 años y no hay cambios importantes en su situación cotidiana, es decir, no han mejorado su situación de empleo en términos de salarios decentes, de estabilidad laboral, no han mejorado su capacidad adquisitiva, el costo de la vida va en aumento, no pueden sentirse seguros ni en su casa, ni camino al trabajo, están en las zozobras si sus hijos van a llegar bien de la escuela, y esa combinatoria de falta de cambios importantes en la situación económica, por un lado, y de seguridad por el otro, hacen que se pregunten, bueno, y después de 30 años de gobiernos de ARENA y del FMLN, ¿en qué ha mejorado mi situación personal y familiar? Eso explica también la migración porque El Salvador se ha convertido en un país expulsor de su población. Entonces nos encontramos en dos aspectos centrales que explican esta situación de la que estamos hablando. En primer lugar, la decepción, hay una profunda decepción de la población acerca del desempeño de estos dos partidos tradicionales. Y en segundo lugar, la pérdida de credibilidad porque la población se da cuenta que prometieron y no cumplieron. Roberto, puntualmente, y esta pregunta va para los tres, ¿qué es lo que teme la cúpula tanto de ARENA como del FMLN con la eventual llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la República? Bueno, están muertos de miedo, es decir, les angustia la posibilidad de perder el acceso a la administración del aparato del Estado. Y el referente que tienen más inmediato son las encuestas. Así es. Es decir, no solamente las encuestas que se hacen públicas, sino que las encuestas internas que tienen ellos que les están diciendo que a pesar de que ARENA, por ejemplo, tiene un candidato que no ha empezado hace cuatro meses, él reconoce que año y medio... Desde hace dos años tiene casi publicidad en la portada de los periódicos. Bueno, los panfletos. Muertos de miedo acuden a la utilización de todos los recursos que puedan tener a la mano para evitar la posibilidad en una primera instancia de que Nayib llegue a ser candidato y después de que pueda... porque todas las encuestas... Y es que el problema de las encuestas es que ya es tendencia, no es de analizar una por separado. Si analizas tres, cuatro, cinco... Y ya vamos a hablar sobre las encuestas en el programa. Pero, Giovanni, ¿qué apuntarías tú a esta pregunta? Rápidamente. Roberto señala lo principal. Es el miedo a perder la administración del aparato del Estado en favor de interés de élites y cúpulas, ¿no? Sean financieras o partidarias. Pero hay otro aspecto, que es que Nayib Bukele ha hecho centro de su discurso político y de su campaña la lucha contra la corrupción. Y el problema es que el régimen del 92, en sus dos versiones, ARENA y FMLN, que Nayib, bueno, ha señalado que el FMLN terminó pareciéndose tanto ARENA que le llama ARENA 2.0 al FMLN, que tienen dos componentes estos dos partidos. En su ejercicio de poder han mostrado dos características. Uno es la ineficiencia y el otro es la corrupción. Por eso estamos como estamos en el país, por eso la gente está tan desencantada y por eso es el apoyo mayoritario a esta opción nueva, que es Nayib Bukele. Si dice él, mi principal tema es la corrupción, entonces estos partidos van a ser objeto de investigación. No solo los partidos, sino también la institucionalidad. El problema es que han sido más corruptos que ineficientes. Y si alguien dice, un líder político dice, mi problema es la corrupción y eso es lo que voy a combatir, pues si aquí el principal problema del país es la corrupción, evidentemente es la corrupción. Gracias Giovanni. Marvin, vamos a regresar porque tenemos que hacer un corte comercial con esta respuesta que la estamos esperando con ansia. Pero con este breve análisis de los últimos acontecimientos electorales, nos vamos a una pausa comercial, no sin antes recordarles que en palabras de la embajadora de los Estados Unidos y nuestro país, Jim May, se estima que en El Salvador más de 650 millones de dólares han desaparecido por actos de corrupción de los gobiernos de ARENA y el FMLN, con lo que pudieron haber construido ocho nuevos hospitales. ¿Se imaginan ustedes? También se pueden imaginar cuántas escuelas se hubieran podido construir con ese dinero. Bueno, regresamos del corte en unos pocos momentos. Estás viendo Nuevas Ideas TV. Esto es Nuevas Ideas TV. Continuamos con más de Nuevas Ideas TV. Gracias por sintonizarnos a través de Canal 12 y del 104.5 FM Radio Sonora. A lo largo y ancho de todo el territorio nacional, en este bloque, quiero conversar un poco sobre la carrera electoral de la presidencia para el 2019, pero antes de eso vamos a darle continuidad a la pregunta que habíamos dejado sobre la mesa y que Marvin nos estaba a punto de contestar. ¿Por qué el temor de que Nayib llegue a la presidencia por parte de la cúpula tanto de ARENA como del FMLN? En su momento, el encargado de asuntos políticos de la Embajada de los Estados Unidos, Roberto Blau, decía en un cable que enviaba al Departamento de Estado una información muy importante para entender el miedo que siente ARENA. Y era que el partido ARENA había logrado subsistir durante los 20 años de gobierno toda su estructura, porque se abastecía tanto de los empleados públicos como de fondos públicos para poder mantener viva toda la estructura del partido ARENA. Esto está en un informe enviado al Departamento de Estado, por en su momento el encargado político de la Embajada de Estados Unidos en San Salvador. En la derecha hay que entender los miedos, en este sentido los grupos de interés. Los grupos de interés en El Salvador han estado acostumbrados a llamar al presidente de la República, invitarlo a comer y decirle lo que quieren que se haga, o lo que debería de hacerse. En ese sentido, ya llevan 10 años sin ese poder. 5 años más los desespera, porque no han visto en esta candidatura que de repente aparece la posibilidad de controlarlo, de decirle qué es lo que hay que hacer y de que se les reconozca a ellos como los grandes señores del país, que son, como lo dicen ellos en otro lenguaje, los que generan trabajo, los que mantienen al país en pie y etc. Esos son los grupos de interés. Y lo otro es que ARENA, 5 años más fuera del aparato estatal, corre peligro de desaparecer, porque ya no tiene gente que la financie. Y perder otra elección más significaría una gran desilusión para toda su militancia a nivel nacional. Y esos son los grandes miedos que llevan a la derecha, digamos, a inclusive pactar con el FMLN para irse en contra de esta candidatura de Nayib Bukele. Y en el caso de la izquierda, yo creo que ellos lo que quieren proteger es la riqueza acumulada en estos 10 años. Por eso, uno se va a Nicaragua y se protege allá, y los que están aquí serían capaces de pactar con ARENA para que se les garantice que el dinero de sus empresas, el dinero que pudo haber entrado a través del Estado, se mantenga en sus cuentas bancarias. Porque, con permiso de Roberto, no todos los excomandantes viven tan modestamente y acorde a la ideología de izquierda como lo puede hacer Roberto. Muchos hoy son potentados, muchos hoy están pensando en su vejez digna, con mucho dinero, y por eso mismo están preocupados por proteger esa ganancia que han tenido en estos 10 años. Muy interesante lo que acotaban cada uno de ustedes, porque todo se resume en grupos de interés que quieren resguardar sus intereses, y en esa medida ellos simplemente no quieren que Nayib Bukele gane las elecciones porque no responde a ellos. Yo tendría un matiz que hacer, si me permites Mario, es respecto a algo que afirma Marvin, y es, los poderes fácticos de derecha en El Salvador, dice Mario, no han temido el acceso directo a la comunicación con el presidente, o han estado fuera del poder en estos años. En estos últimos 10 años. Yo haría un matiz. Sí, es cierto que no han estado administrando el aparato del Estado. Más si han tenido incidencia. Sí, ese tema de que ya no llaman directamente, como podían llamar a un presidente de arena, al actual presidente, pero no ha sufrido mucho cambio. Ellos han seguido teniendo poder institucional a través de otros factores del Estado que no son el Ejecutivo. Han seguido teniendo poder fáctico a través de los medios, a través de la Fiscalía General de la República, a través de la Sala de lo Constitucional, a través de una importante representación legislativa, por ejemplo. Han tenido bastante control. Y para ellos la situación no cambió mucho, en realidad. Es que eso fundamenta el hecho de que Nayib Bukele haya dicho, es que el FMLN y arena son lo mismo, que es lo que el pueblo ya había percibido. Sí, sobre todo las cúpulas. Gracias, Giovanni. Hace pocos días también se divulgó un spot donde el presidente del Covena, Mauricio Interiano, acusada directamente a Nayib Bukele de ser un mentiroso, falso líder, y todo en un contenido de campaña, de ataque y de odio político. Este spot aparece en un contexto donde arena sigue estancada en todas sus encuestas, de los últimos meses, a más de 25 puntos. O sea, básicamente, muestra señales también de un cero crecimiento electoral. O sea, no hay más caudal político. ¿A qué se debe ese giro de campaña, Roberto, que se está dando por parte de arena? Bueno, en primer lugar, por supuesto que ellos están muy preocupados por el hecho de que en sus encuestas no crece la candidatura de Carlos Calleja. Pero lo que llama poderosamente la atención es el uso de ese lenguaje confrontativo de mencionar una serie de epítetos que son como muy extraños en el lenguaje de alguien que tiene la dirección de un partido. Es decir, no dice nada bien de lo que uno espera y abona a la pérdida de credibilidad de la que ya he planteado. Entonces, ¿de qué estamos hablando de una campaña de altura donde lo que encontramos para sorpresa de todos es un presidente del Cohena que, sin medirse, hace una serie de calificativos que están fuera de lo que uno podría pensar que debe ser la forma en que se hace política en el país? Esta es una campaña de odio. Es una campaña inaceptable de epítetos, de descalificación que no abona a la búsqueda de la credibilidad perdida. Entonces, estamos hablando de que la gente está harta porque no cumplen con sus promesas, porque están en esa confrontación estéril. Y porque no devuelven los robados también. Por supuesto, porque ese es el fondo de lo obsceno en un país pobre del desvío de los fondos públicos para un interés particular, porque, es decir, en cualquier circunstancia, en cualquier país, es grave que personas se apropien de los fondos públicos. Pero, por supuesto, es más condenable que, siendo un país pobre, es verdaderamente perturbador que sujeto llegue a administrar el aparato del Estado para enriquecerse, viendo que los servicios públicos básicos, la educación, la salud, la seguridad del país, andan mal y se pudieran tener los recursos para poder mejorar las condiciones en las que los salvadoreños vivimos en términos de seguridad, en términos de educación, de salud. ¿Puede, Giovanni, esta campaña hacer que crezca arena en las elecciones, un poco, por lo menos? No, no. Lo que está pasando nos dice lo contrario. En arena no se ha registrado solo un estancamiento de la campaña, sino un retroceso. ¿Un retroceso? Sí, sí. Va del estancamiento al retroceso. Eso es comprobable en los números de las encuestas. Pero es por una razón. Mira, ahí es verificable que cuando tú le dices mentiroso a alguien, utilizando mentiras en la argumentación... ¿En cada uno de los grupos? Sí, en cada ítem. Y te cito uno muy rápido. Bueno, se dice, es que Nayib Bukele es parte de los 10 años del FMLN, de esa mala gestión y corrupta gestión del FMLN. Pero se omite decir lo que todo el mundo sabe, que Nayib lo expulsaron del FMLN por hacer la crítica dentro del FMLN a la ineficiencia... No solo eso, ha estado solamente seis años en política, en los cuales dos periodos ha sido alcalde de Nuevo Coquitlán, de San Salvador, y exitosos. Sí, pero lo expulsan por hacer la crítica pública, enérgica, a ineficiencia y a corrupción. Y por eso lo expulsan. El otro fenómeno es... Bueno, dice el presidente Saca, de arena, en el partido en el que está Nayib Bukele, el presidente Saca se afilió, cuando salió de arena, al PSN, un partido de la coalición de Carlos Calleja, y de Interiano, se afilió al PSN, no a gana, no a gana. Cuando él sustrajo ese dinero de los fondos públicos, ese dinero fue a parar a arena, y esto está reconocido, no lo que lo decimos nosotros, sino en sede judicial. No, y está en las redes, en internet, ustedes pueden buscar, hay una declaración de parte de Tony Saca, en la que dice claramente, que los fondos fueron a parar a arena. Fueron a parar a arena, y ese dinero no lo han regresado. Por eso la gente dice, regresen lo robado. Pero además, no menciona Funes, no menciona Funes, pero no menciona Paco Flores. Y ese dinero que Paco Flores sustrajo también de los fondos públicos, fue a parar a arena, reconocido por los mismos dirigentes de arena. Y ese dinero no lo han regresado, regresen lo robado. La gente, por eso les dicen, regresen lo robado. Entonces, cuando se usan argumentos tan débiles, o no se dice la verdad, y además se miente de esa manera, entonces esa campaña no tiene ninguna posibilidad de éxito, absolutamente ninguna. Bueno, entonces, no va a crecer esta campaña, y arena ha llegado a la desesperación. Arena ha traído a un asesor en propaganda sucia de España, eso es lo que ha venido a hacer algo que se llama... Ha contratado a un asesor. Exactamente, español, que les ha venido a dar un golpe de timón en el sentido de decirles, miren, ya dejen de atacar al FMLN. Y entonces, la salida del presidente del COENA, definiendo quién es el adversario, que es, este video es para ti, Bukele, está queriendo decir, va, ok, entonces ya no es el FMLN nuestro adversario, aquí los que vamos a pelear somos arena y Nayib Bukele. Y lo que quieren hacer es una trampa a Nayib Bukele de decirle... Ah, de acuerdo, Robert. ...polaricemos. Claro. Es decir, llevarlo al terreno en el que arena se siente cómodo, que es la polarización. Quieren quitar al FMLN, con el que han venido polarizando 30 años, ubicar a Nayib Bukele para ser el nuevo polarizante, y decirle, ya ven, el que criticaba tanto la polarización, es el tipo que también va a polarizar. Entonces, la estrategia que debería de seguir Nayib Bukele es no contestar. ¿Verdad? No contestar, porque entonces arena se va a descontrolar más, porque no va a ser la reacción que esperaba. Digamos de que este asesor, que ha traído de España arena, ha trabajado en la campaña de Felipe Calderón en México, que fue la que lo organizó y lo comparó con Chávez, lo comparó con Fidel Castro, y el error en ese momento de Manuel Andrés López Obrador, fue caer en empezar a decir que él no era Chávez, que él no era socialista, y llevó a la presidencia a Felipe Calderón. Entonces, creo que la idea es polarizar la campaña. Yo no diría que es una campaña de odio, sino una campaña polarizante. Y esa situación es la que la respuesta en redes sociales, que, digamos, Nuevas Ideas, no tuvo necesidad de contestar, sino que la misma población les revirtió, digamos, esa idea de llevar la campaña al insulto. ¿Verdad? Porque la idea de insultar, llamarlo mentiroso, decir que es igual a Funes, es decirle ladrón. Sí, sí, sí. ¿Verdad? O que va a ser peor que Mauricio Funes, es decirle que va a robar más que Mauricio Funes. Para que Nayib Bukele saliera a pelear, que es lo que Arena se siente totalmente cómodo. Es exactamente las estrategias de 1984 con Napoleón Duarte, las mismas estrategias para desaparecer al PDC, la misma estrategia durante los 20 años para hacer perder al FMLN, y que el FMLN caía constantemente en la trampa de pelear, de matavacas, botapostes, terroristas, ¿verdad? Y ya venía la contraparte, asesinos, escuadrineros. La polarización. Exactamente. Entonces, quieren llevar a Nayib a ese terreno. Por lo tanto, lo más adecuado es lo que ha sucedido. Cero contestación a esa provocación. Ellos quedan. Una frase clásica. Ayla no caza mosca. El Ayla no caza mosca. Eso dijo Nayib y me parece incorrecta la respuesta. Ciertamente. Una campaña sucia es lo que tenemos ahorita por parte de Arena. Pero bueno, también el comportamiento de un hombre cambia cuando cae en desesperación, y eso es lo que hemos estado viendo. Pero recordemos que la fiscalía acusa al expresidente Funes por lavado de dinero y peculado en el caso saqueo público por 351 millones de dólares. Aunque todavía no lo han comprobado, pero lo que desde ya podemos afirmar que Funes sí robó fue la esperanza de este pueblo y la posibilidad de un cambio. Regresamos en unos minutos. Gracias. En un momento continúa Nuevas Ideas TV Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV Seguimos con más de Nuevas Ideas TV. Para todos es conocido la corrupción de Arena. No son rumores, no son especulaciones, son hechos comprobados en los juzgados y reconocidos por sus mismos hechores. Los últimos dos presidentes de Arena han sido judicializados por actos de corrupción que involucran no solo al gobierno y decenas de funcionarios, sino también al mismo Coena, como destinatario de los fondos públicos. Sin lugar a dudas se puede decir que los gobiernos de Arena han sido corruptos ante estos antecedentes. Y esto me lleva a preguntarles algo, que pareciera que la gente quiere olvidar, o por lo menos ellos quieren olvidar, Francisco Flores. Francisco Flores y todas sus declaraciones en televisión. De todos fue conocido cuando él decía que entregaba el dinero en sacos, dinero que había venido desde Taiwán para ser entregado a los damnificados de los terremotos. ¿Qué pasa con Francisco Flores y por qué ese deseo de no querer hablar sobre los hechos que todos conocemos? Bueno, el tema es que por supuesto tiene un costo político electoral grande, pero es que hay una dinámica de proceso del comportamiento de la fiscalía. Hay una investigación del delito. Luego de la investigación del delito hay una cuestión, digamos, mediática fuerte, en la que el fiscal con nombres, digamos, espectaculares, saqueo público, destape a la corrupción o corruptela, le ponen nombres que tienen, digamos, un atractivo mediático. Pero lo que continúa es donde empieza a flaquear la aplicación de la justicia. Hay capturados, pasan donde el juez y se caen los casos. Entonces uno se pregunta... Eso ha pasado, por ejemplo, con el tema de Francisco Flores. Francisco Flores, es decir, además tiene un carácter internacional porque pasa en Guatemala, pasa en Costa Rica, pasa en El Salvador y pasa en Taiwán. El presidente de Taiwán que da ese tipo de dinero para financiar a ARENA en El Salvador, a candidatos en Costa Rica y en Guatemala, genera que todos ellos estén en la cárcel. Eso por un lado. Pero la dinámica de proceso es importante. Hay capturas, se judicializa y ahí se cae el caso. Por falta de pruebas, solo hay testigos criteriados. Y lo fundamental de todo esto es la recuperación de los fondos desviados. Nada tiene sentido, nada sirve si al final de toda la lógica de la actividad, de la fiscalía, de los jueces, termina en que incluso alegremente señalan de que dan por perdidos los recursos que se han desviado. Nadie puede asegurar que se van a recuperar los 301 millones de sacas, los 350 y tantos de funes, lo aparentemente que son 10 millones de los de Taiwán. Y ahora sucede que en el caso de Francisco Flores, sorpresivamente nos enteramos el viernes de que ya hay una cantidad de dinero de la cual está liberada la familia de devolverlos. Y eso es lo grave, porque al final de cuentas la aplicación de la justicia está incompleta si no se recuperan los fondos. Ahí es donde está el lado más flaco de la aplicación de la justicia. Es decir, si no devuelven los robados. Sí, si no devuelven los robados, entonces ¿de qué estamos hablando? Porque, sí, sacaste en la cárcel y eso me parece muy bien. Vamos a ver, al final hay una disminución de la pena, se declara culpable, etcétera, lo que ya sabemos. Pero lo que no está claro para nada es la recuperación del dinero robado. 15 millones. 15 millones. Es que la Cámara liberó a la familia de poder devolver con sus bienes. En el caso de Francisco Flores. Aunque hay que decirlo, la Fiscalía tiene la oportunidad de presentar recursos de casación para que la Cámara lo envíe a la sala de lo penal y esperemos de que hoy la Fiscalía haga bien su trabajo, que presente los recursos adecuados para que no se vuelva a caer el caso que aparentemente es por una mala, digamos, trabajo de la Fiscalía a la hora de presentar o documentar la prueba testimonial, ha terminado cayéndose en el caso de Francisco Flores en esta oportunidad. El Fiscal... Es el último que se supo es que no habían entregado un... Prueba testimonial. Y certificación de una documentación. Certificada y bien documentada. Y otro dato interesante es que si se le llegara a caer este caso finalmente al Fiscal, tiene la oportunidad, porque ahí están los libros contables, que la Fiscalía los tiene. Los de arena. Exactamente. ¿Cómo se les perdieron? Que es el manejo de la partida secreta durante la presidencia de Francisco Flores, que suma, digamos, algo que hay que explicarlo, 150 millones de dólares. Solo el manejo de la partida secreta durante la presidencia de Francisco Flores. Y vemos que hay un funcionario de esa presidencia, Aldo Parducci, procesado en estos momentos porque hay una conducta, hay una forma de hacer las cosas que darle a Luis Martínez 200 mil dólares para que después Luis Martínez, como Fiscal General de la República, le alquile un inmueble en 700 mil dólares, ¿verdad? Y hay una forma de arreglar las cosas. Entonces, es decir, hay una especie de conducta constitucional de hacer las cosas a través de actos, de componentes, de compraventas, de voluntades. Para comprar impunidad. Para comprar impunidad. Entonces, en ese sentido, digamos que es lamentable que se haya exonerado estos 15 millones que todo el mundo vio, que él aceptó, que tal como lo dice Roberto, el presidente de Guatemala que recibió dinero fue procesado y metido preso por eso. Igual en Nicaragua, Bolaños, igual Costa Rica, los tres presidentes que recibieron de eso. Y el presidente en Taiwán está preso por eso. Entonces, y El Salvador nuevamente vuelve a quedar libre, el presidente, mientras otros presidentes por eso mismo están presos en sus respectivos países, aquí se le declara, digamos, exonerado de pagar. Que al final interesa al Estado. Es que ahí hay que agregar algo que yo considero que es un factor muy importante. Es que hay una reiteración de conducta, porque si bien se mete preso al expresidente Saca, si bien se procesa al expresidente Flores y hay un proceso en contra del expresidente Funes, es como si los robos, que son delitos complejos los que han cometido, porque implica lavado de dinero y eso no lo hace una persona sola, no se puede. Estos son delitos de carácter complejo. Pero aquí se opera como si fuera una persona la que comete un delito. Bueno, yo he dicho reiteradamente que el dinero no se lava en esa magnitud de 300 millones de dólares en el mercado de San Miguelito. No se lava en un carahuasco, ni en una tiendita de barrio, es en el sistema financiero local, regional y mundial. ¿Y dónde está la investigación sobre los bancos? Es un cómplice necesario. El fiscal ha dicho yo voy a investigar a la banca por eso, pero no ha investigado a la banca. En el mundo se han cerrado bancos, ahí nomás en Honduras se han cerrado bancos por eso, pero aquí no hay una investigación sobre la banca. Luego está que cuando hay confesión de parte, relevo de prueba. Este es un principio de derecho clásico, ¿no? Pero dice, sí, nosotros recibimos el dinero, somos los destinatarios del dinero defraudado al pueblo. Pero no hay investigación sobre quienes están diciendo, nosotros somos los destinatarios de ese dinero, no han regresado lo robado. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque hay un fiscal, el fiscal general preso, por una figura, omisión de investigación. Y el fiscal actual debería tener muy en cuenta que si el delito, o uno de los delitos cometidos, por lo cual él acusa al fiscal general que está preso, es omisión de investigación, aquí hay omisión de investigación perpetrada por el actual fiscal respecto al lavado de dinero, porque todo ese dinero pasó por la banca nacional. El dinero de Tony Saca, bueno, dicen lo de Funes, también en Bolsas Negras, salían de bancos del sistema financiero nacional, pero no hay investigación al respecto, no que se sepa. Y luego, cuando los destinatarios de esos dineros robados al pueblo, dicen, sí, nosotros lo recibimos, el fiscal hace una figura un poco extraña, dice, es que yo no puedo meter preso a un partido. No sé, es que no se trata de meter preso a un partido. Pero en ese punto, Giovanni, y ahí sí me gustaría que me lo dijera Roberto, o sea, si hay destinatarios, y el fiscal ha dicho, no puedo meter preso a un partido político, pero se puede cancelar a un partido político. Sí, hay un debate en relación a eso. De hecho, hay muchas personas en redes sociales, el pueblo salvadoreño en general, reclamaba la cancelación incluso del partido Arena. Sí, hay que buscar el instrumento legal que permita y posibilite que la sanción ante el desvío de recursos públicos para un interés privado sea como consecuencia de la cancelación de un partido, porque es que en el fondo lo que hay es la deslegitimación de la democracia, la pérdida de credibilidad, el hecho de que las personas sienten que hay recursos limitados, hay grandes necesidades, y la resultante de todo es que partidos políticos, sus dirigentes se quedan con ese dinero, y la labor de servir, que es la función pública, se convierte en servirse de los fondos del gobierno para un interés particular. Eso es el problema, porque además como que la realidad es líquida, o sea, las cosas pasan muy rápidamente, y la apuesta de estos partidos es a que aquí todo se olvida, es decir, pasadas 48 horas viene un suceso todavía más grave e impactante en la vida nacional que hace que la anterior se olvide. Si aquí estamos haciendo, y por eso es importante este tipo de programas, porque es la relación de tres, ¿cómo es posible que en un país los tres últimos expresidentes de la República estén vinculados a actos de corrupción? Eso dice mucho de la realidad del país y la necesidad de cambiarlo. Así es, y están pidiendo un quinto periodo, ARENA está pidiendo un quinto periodo, y está pidiendo a la población salvadoreña que confíen en ellos después de que todos estos casos de corrupción ni siquiera se pronuncian. Es decir, es un poco complicado creer que en alguien, cuando te ha fallado, ¿cuántas veces? O sea, ni siquiera podemos decir cuatro veces por los presidentes que ha tenido ARENA, sino que hay casos de corrupción, cantidad de casos de corrupción, en todas las gestiones de ARENA. Bueno, es lo que está diciendo. Pero antes de continuar con esta conversación, y que de hecho deberíamos de retomarlo en este punto, esa solicitud de confianza al pueblo salvadoreño por parte de estas personas, vamos a ir a un corte comercial. Nos queda claro que durante las últimas décadas, los mismos de siempre se han dedicado a robar el dinero del pueblo. Y a manera de ejemplo, pues recordemos el defalco de 8 millones de dólares de ANDA, ¿se acuerdan? Carlos Perla se pagó una casa en el volcán con su propio pozo y bodega de vino. Una pausa comercial y volvemos con más. En un momento continúa Nuevas Ideas TV Esto es Nuevas Ideas TV Seguimos con más en Nuevas Ideas TV, a través de la señal de Canal 12 y 104.5 FM Radio Sonora. Bueno, estamos llegando al último bloque de Nuevas Ideas TV, pero estábamos quedándonos un poco cortos con el tema de una quinta reelección de ARENA. ¿Será que el pueblo salvadoreño se puede volver a equivocar con ellos? ¿Quinta? ¿Le están pidiendo confianza? Justamente ese es el problema de la dificultad, de la cortedad de visión, que no pueden comprender que las personas ya no están satisfechas con el desempeño que han tenido estos partidos durante los últimos 30 años. Los 20 años de ARENA han sido la expresión de la dificultad en la vida económica de las personas, menos empleo, el costo de la vida es mayor, se encuentran con muchas dificultades. Saben que el partido ARENA no les ha resuelto los problemas y no hay asideros que pueda darle sostén a la posibilidad de que hoy sí van a resolver los problemas de todos los días de las personas. Porque al final de cuentas la lógica del ciudadano es en qué medida este partido me va a resolver a mí mi situación cotidiana. Voy a tener seguridad en mi casa, mis hijos van a regresar bien, voy a tener empleo con estabilidad, con salario decente, el costo de la vida va a disminuir, no me voy a ver obligado a irme del país. Entonces esas cosas no están presentes en la lógica de un partido como ARENA. Nunca le ha dado respuesta a las necesidades del pueblo salvadoreño, ARENA. Exactamente. Yo tengo una idea que es que ARENA tiene una posibilidad histórica, tiene una posibilidad histórica. De hecho yo voy a decir en este programa que jamás no hay ideas, que yo no es que sea muy seguro que yo vote por Nayib, yo podría votar por ARENA, se lo digo muy en serio. Yo podría votar por ARENA si regresan los robados. Si regresan los robados. Si regresan los robados. Y voy a explicar por qué. Mira, esto es bien importante. Tres ejemplos muy rápidos. ¿Sabes a cuánto ascienden los robos de ARENA? 37 mil millones de dólares. Hay un cálculo bastante fundamentado que anda por esa suma. Es bastante. ¿37 mil millones de dólares para que hagan la cauda a los ARENA? Si me permites, cuando se cambia la situación histórica de un país, con una frase, una palabra clave que quiebra en dos la historia de un país. Cuatro ejemplos. Muy rápido digo. Pan y paz. Pan y paz fue el proyecto político de Lenin. Así se condensó el proyecto político que Lenin ofrezó a los rusos en 1917. Los rusos no querían ir a la guerra, los que ya mandaban a la guerra y tenían hambre. Y todo el proyecto político de Lenin y su programa de gobierno se reducía a decir pan y paz. Ese fue. Eso cambió la historia de Rusia. Estados Unidos, en los años 50, un hombre dice, he tenido un sueño. He tenido un sueño. Es una frase sencilla. Sencilla. He tenido un sueño. Cambió la historia de los Estados Unidos. Ahí se partió en dos la historia de los Estados Unidos con el tema de Martin Luther King en su lucha por los derechos civiles. Aquí, porque esas dos, pan y paz, y he tenido un sueño, reflejaban verdades profundas e incontrastables de una historia. Decir aquí, devuélvanlo robado, es lo mismo, es lo mismo. Tiene un peso histórico, es popular la frase, encarna todos los agravios que nos han hecho, no 20 años de arena, no 10 del FMLN, desde la colonia. Todo el siglo XIX, todo el siglo XX y sigue. Por eso este pueblo dice, devuélvanlo robado. Yo no estoy bromeando, digo, yo no estoy seguro de votar por Nayib Bukele. Yo podría votar por arena si regresan lo robado. Hay una cosa interesante en política. En política es confianza y hechos. En 1989, si ustedes se recuerdan, el lema de arena era, hoy lucha, mañana paz, progreso y libertad. Y cuando firman los acuerdos de paz, cumplen la primera parte de ese eslogan, la paz. Con Calderón Sol se les cae el progreso, porque es cuando suben el IVA al 15 y se detienen. Al 13, perdón. Al 13. De eso todavía no han culpado a Nayib. Hoy lo quieren subir al 15. Y ahí se detiene el crecimiento que el país traía. Ahí empezaron a incumplir el progreso. Y cuando dolarizan el país, cuando empiezan a privatizar todo, cuando nos prometieron ser el Hong Kong de Centroamérica. Y los tratados de libre comercio. Y los TLC. Y nos metimos en esa, digamos, moda del neoliberalismo. Ahí también fallaron con la libertad económica que nos ofrecieron. Entonces, arena lo que tiene que hacer es, fíjate, yo cuando he hablado con dirigentes de arena les he dicho eso. Los 15 millones de Paco Flor, yo no me voy a los 37 mil, ¿verdad? Porque ahí hay ya responsabilidades personales de mucha gente que está en arena y que debería responder individualmente por esa serie de robos. Pero oficialmente Paco Flor reconoció 15 millones de dólares. Lo que ha reconocido Saca Corregime son 7 millones, más no sé cuánto. Ese dinero lo que tiene que hacer el futuro Coena, porque evidentemente este no lo va a hacer, pero el Coena que resulte de la derrota electoral tendría que llegar al Ministerio de Hacienda con ese dinero que se ha dicho en sede judicial que se recibió y devolver al fondo, al erario nacional, esa cantidad de dinero. Y lo otro, lo más interesante de eso, que van a tener cinco años para poder replantearse la estrategia de construir credibilidad con la gente es que está comprobado y me imagino que esos tanques de pensamiento se los pueden decir que la mejor forma de ayudar a un país, a la gente, es a través de las ayudas directas que pueden hacer los organismos no gubernamentales. Ellos no necesitan, la élite de El Salvador no necesita estar en el poder para cambiar el país. Han hecho grandes inversiones en Nicaragua, han hecho grandes inversiones en Costa Rica, incluso han ido hasta el Caribe a invertir. Entonces ellos pueden hacer una reconversión de la economía nacional desde la posición de empresa privada. Ellos lo saben, no necesitan el Estado, el gobierno para eso. Entonces tienen cinco años para replantearse esa estrategia y dejar de traer asesores españoles, expertos en rumorología, dejar de pagarle a los familiares del alcalde para que hagan, digamos, la campaña electoral, porque eso los está llevando a utilizar tácticas de 1980, siglo XX, en el siglo XXI, que ya no funcionan, porque hay toda una generación que no quiere caer en esa trampa que tendieron esta semana pasada con un spot que hacía tambores de guerra a un lenguaje de una población que está más preocupada por ver cómo resuelve el problema del empleo, el problema de la seguridad y también la idea de qué va a hacer el país para el futuro. No tanto el hecho de volver a seguir con esas estrategias de la Guerra Fría, que Arena está empecinada en llevarnos a ese terreno. Sí, yo creo que lo que podemos concluir realmente en este punto es que el bipartidismo se va a terminar en El Salvador, así como ha venido los últimos 30 años. El 3 de febrero se acabó. Se acabó. Bueno, de hecho se acabó el 3 de marzo. Oficialmente, vea, termina el 3 de febrero. El bipartidismo se terminó. Pero en marzo... Pero Arena también está en ese camino también de la desaparición. El FMLN pierde casi 400 mil votos en una sola elección. Ahí se acabó el bipartidismo, pues. Se acabó una opción. La del FMLN, que pasa a ser un partido residual, marginal. ¿Y cómo no va a ser marginal con el 7% de los votos en promedio en las encuestas? Claro que se acabó, se defundó. Bueno, entonces es momento de conclusiones. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Roberto. Bueno, lo importante es que este tipo de espacios que se abren tengan la posibilidad de las personas que puedan formar su propia opinión a partir de las consideraciones que hacemos. Si ese objetivo se ha logrado, es positivo. Porque abre en la mente de los votantes componentes diferentes que les ayudan a entender y a cambiar la realidad. Y ese es el objetivo. Yo, de mi parte, mantengo la oferta, Arena. Gánense mi voto, regresen los robados y van a contar con mi voto. Seguramente con el de mi familia, con muchos de mis amigos. Muy sencillamente, devuelvan los robados. Marvin. Yo creo que hay que salir a votar el 3 de febrero. Hay que terminar esto en una primera ronda electoral. Arena le está apostando a que haya segunda ronda electoral. Incluso su Instituto de Cultura Política, que ha hecho pública una encuesta totalmente sesgada, le está queriendo apostar a que hay una segunda ronda. Creo que hay que ahorrarle dinero al Estado. Creo que todo el mundo debe de ir a votar y resolver esto. Es mentira que la mayoría de veces se ha resuelto en segunda ronda. En estos 30 años, solo dos elecciones presidenciales se resolvieron en segunda ronda. La gran mayoría de elecciones se ha resuelto en primera ronda. Yo esperaría que la gente salga a votar el 3 de febrero para que no tengamos más meses de más guerra sucia o de tratar de llevarnos a una polarización que es innecesaria. Gracias, Marvin. Gracias, Giovanni. Roberto. Igual, Mario. Gracias por haber estado en esta primera emisión de Nuevas Ideas TV. Con este panorama cerramos. Este es su primer programa. Ha sido un honor contar con su compañía. Y durante este primer programa, recuerde sintonizarnos el próximo miércoles y domingo a través de las señales de Canal 12 y 104.5 Radio Sonora. Que tengan buenas noches y que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!